Hola, somos Juan y Sandra y llevamos cuatro años viviendo en Inglaterra. Hemos decidido mudarnos a una caravana y os vamos a contar todo el proceso. No te lo pierdas. Una de las ventajas cuando hace un tiempo, vamos a decir decente en cuanto a temperatura, es que al solo utilizar el gas para cocinar, pues el gas duera muchísimo. Entonces ahí es donde notamos principalmente un ahorro muy grande en gasto de gas. Porque actualmente, desde que nos fuimos de vacaciones antes, nos debía quedar muy poquito de gas. Y es como que no se acaba, es como que cocinamos, cocinamos y ahí es donde decimos que se nota. Porque pese a quedarnos muy poquito, cocinamos todos los días y parece que no se gasta. Pero bueno, también es verdad que al final cocinas o pones algo en el horno y cuando lo pones realmente es muy poquito lo que gasta. Pero se nota el ahorro ahí. Y como hace un día de perros, pues aquí tenemos otro perro que acompaña al día de perros. Buenos días, tardes. Seguimos día a día aprendiendo nuestra caravana. Y una cosa que ha pasado últimamente, porque obviamente, como dije antes, hay días que ya no sabemos qué contar, porque es un poco lo mismo en general, ¿no? Pero bueno, seguimos aprendiendo sobre la caravana. Y es que hacía mucho tiempo, no sé si os acordáis, había como una fuga en la entrada del agua. Y bueno, decidimos pasar de ello porque dije, vale, sale un poquito de agua, pero todo bien, ya lo arreglaremos. Ya lo arreglaremos. ¿Qué ha pasado? Que esa fuga ha ido a más y el agua no sale caliente. Y hemos dicho, qué raro, ¿por qué no sale caliente? Entonces, buscando información en internet, porque ni Juanca ni yo sabíamos cómo narices se calienta el agua en la caravana, es algo que, bueno, se calienta y nosotros no nos preguntamos por qué ni cómo. Entonces, creo que buscando información en internet hay como un depósito. Tenemos el depósito de agua afuera y luego hay un depósito dentro. Y ese depósito, supuestamente, cuando tú abres el grifo, se llena el de dentro y es el que se calienta. Entonces, eso explica por qué cuando yo me ducho y luego se ducha Juanca, ya no le queda agua caliente. Porque hay un depósito y en 10-15 minutos se calienta. Algo así he leído en internet, decirme si es verdad, si es mentira, gente que sepa más sobre caravanas, porque sinceramente no lo sé. De momento hacemos el apaño para ducharnos, pero bueno, no hay problema, porque como vamos al gimnasio, pues no duchamos en el gimnasio, pero lo vamos a arreglar. Entonces, la pieza en la tienda original de caravanas y tal, vale unas 70 libras, que es muchísimo, y por Amazon, no nos gusta comprar por Amazon, ¿vale? Pero es verdad que a veces sí que tenemos cosas un poco más baratas, pero bueno, total, que lo vamos a pedir por Amazon. Y vale, creo que valdría bastante más barato. No es porque no, o sea, no nos gusta comprar en Amazon, por lo que conlleva la explotación y todo eso. Bueno, pero es un tema aparte. Lo que no nos gusta es que en las tiendas de caravanas se aprovechan del boom de las caravanas, de las camper y de todo, para poner todo súper mega hiper caro. Porque, por ejemplo, normalmente, pues como digo, no pedimos por Amazon. Una bombona pequeñita, ¿cuánto costaba? Que era muy pequeñita, creo que era, no sé, una barbaridad. Y nosotros vamos a un sitio que venden bombonas de bultano, vamos con el coche y todo, la cogemos. Vale pues la mitad, por lo menos. Pero no es un sitio de caravanas, es un sitio de bombonas. Quiero decir que es todo hiper carísimo, porque se están aprovechando de eso, del boom. Entonces, a ver si arreglamos lo del agua y se van a seguir viniendo novedades, pero con calma, ya las iremos contando. De momento, seguimos contando qué tal es la experiencia. Haremos un vídeo especial dedicado a si merece la pena, si no, cosas buenas, cosas malas. Hay días que, por ejemplo, te pilla cansado del trabajo, llegas, no hay agua caliente y ya dices, uff, te explota todo, porque al final no es igual que una casa, pero otros días que te sientes muy a gustito, en tu caravana, muy tranquilo. Pero bueno, haremos, como digo, más a fondo ese vídeo. Bueno, y aquí es donde se puede ver el agua que cae de justo ahí, porque se ha roto una parte. Así que por eso creemos que no está cargando bien el agua caliente. Bueno, pues hoy hace bastante bueno fuera, hace bastante calorcito. De hecho, aquí estoy cocido, por eso voy sin camiseta. Y he estado limpiando un poco la caravana. Ya está todo limpito. He colocado de momento ropa que tenemos que colocar ahí. Ya he puesto lo de la ropa sucia, porque hoy voy a meter cosas, porque hoy nos ha llegado una cosita que os vamos a enseñar y tengo que ir a por ella. Entonces lo voy a dejar todo ahí para terminar de colocar ropa. De momento le echo un pequeño apaño a esto de aquí, porque sigue roto. Pero bueno, a ver si aguanta un poco. Hay que comprar pegamento y hay que comprar unas cosillas para ponerlo bien. Porque quiero que quede bien sujeto. Tiene pinta de, no sé si se había roto antes y le han puesto algo de cola o algo, porque tiene pinta de que ya estaba así antes. Pero bueno, lo que hemos dicho muchas veces, una caravana bastante barata, con lo cual no nos preocupa que tenga pequeñas cosillas que arreglar y eso. Entonces, como cosa que he hecho, por ejemplo, os enseño. He sacado las alfombrillas para limpiarla, las dejo ahí fuera que se sequen y tal. La mesa, que es la que utilizamos para comer y para trabajar, pues obviamente se limpia. He sacado los cacharros por limpio un poco la cocina, saco todas las zapatillas, bueno, obviamente basuras, vidrios y demás. Y la caravana se está ventilando. Está todo abierto porque hace muchísimo calor. Me queda limpiar estos cacharros, pero bueno, la cocina ya está limpia. Y nada, voy a poner las alfombrillas otra vez aquí. Y me voy. Bueno, pues estamos a viernes. Es un día que yo no trabajo, Sandra está trabajando. Y hace muy, 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 muy buen tiempo. Así que vamos a comprar unas sillitas, de estas de camping que se llaman, para salir fuera, tomarnos una cervecita de relax, que hoy no tenemos concierto y vamos a aprovechar el buen tiempo que hace. Y bueno, pues vamos a coger estas, que son muy sencillitas. Dando falta, dos por quince. Y bueno, pues eso es donde vamos. Y ya las tengo cogido dos, una de cada color. A ver cuál le gusta a Sandra. Yo quiero la negra, pero seguro que Sandra le dice, pero yo quiero la negra. O seguro que le gusta la azul, de igual. Vamos a sacar las sillas, ya he sacado una. Es que estos días va a hacer una temperatura de 23 grados. Estamos en mayo. Y que estas sanciones nos vamos a llevar también a la camper. También. Y ahora... La pregunta importante, que se la ha hecho a nuestros suscriptores antes de nada. Bueno, ha sido un poco así. ¿Qué prefieres? ¿Negro o azul? Yo azul. Ah, pues mira. ¿Y tú? Yo la negra. ¿Prefieres la negra? Sí. Ah, o sea, que no hay pelea. No. No es que sea hiper mega cómoda, pero joder, por ocho pavos. Ah, bueno, es que es muy barata. Tendremos que comprar... Bueno, quince, quince las dos. Nos han descontado una libra. Tenemos que comprar unas que han sacado Galaventura en un short, que tienen muy buena pinta. Pero tiene pinta de que son bastante más caras. Pero, claro, de momento tiramos así. Bueno, para que nos hagan apaño, ocupar muy poquito y comerlas ahí. Sí. Vamos a sacar una mesita también, aunque tenemos aquí para las bebidas, pero bueno, vamos a sacar una mesita y nos podemos sacar algo de picarica. Y luego os enseñaremos, vamos a intentar conectar afuera una sartén eléctrica y vamos a hacer unas hamburguesas y tal. Así que os enseñamos... Esta es la toma de gas para una barbacoa, si no recuerdo mal. Y aquí está. Ah, vale, está ahí. Genial. Sí, sí, sí. Ahí vamos. Ahí está. Habría que ver si funciona primero. Bueno, tenemos lo bueno que con las cosas de la música tenemos un montón de agregadores ahí, así que siempre. Yo, si no os importa, me voy a poner el pantalón corto. Yo, si no os importa, me voy a poner el pantalón corto.